Ustedes vieron estos días, estos días salió por la noticia, que hay unos grafitis en las iglesias, mueran los curas, algo así, o matemos a los curas. ¿Por qué? Muerte a los curas, ¿por qué? Porque resulta que en Venezuela y en el mundo, están reinando los ateos. Esos son los que tienen poder, son los que están reinando. Y muerte a los curas, todo aquello que venga de Dios, hay que acabarlo. Si acabamos a los curas, que son los ministros de Dios, la culebra se mata por la cabeza. La cabeza del pueblo es el sacerdote. Matemos a los curas, hasta ya hemos llegado. Creen entonces, que los que están haciendo eso, están de parte de Dios. Si los sacerdotes son los ministros de Dios, y si ustedes son católicos, van a apoyar eso, y van a permitir eso, por cualquier tontería. Hoy ustedes tienen que saber que es el sacerdote. Y si efectivamente, cumplen lo que están diciendo, de matar a los sacerdotes, sepan que están matando a los ministros de Dios. Que no nos echaremos para atrás, que nacimos para morir. Y nos morimos, no cuando quiera un hombre. El día en que Dios quiera, un día nos vamos a morir. Y saben que es lo más hermoso? Morir por Cristo. Si morimos por Cristo, es lo más lindo que nos puede pasar en la vida. Porque hemos dado la vida por Él. Y eso sería lo magnífico. Si otros dan la vida, por ser ladrones, por la droga. Si un torero da la vida, por unos aplausos de unos hombres. ¿Por qué no un sacerdote da la vida por Dios? ¿Creen que le tenemos miedo? No. Somos ministros de Dios. Nacimos para morir, y no tenemos miedo al que mata el cuerpo. Tenemos miedo al que mata el alma. Al cuerpo no. ¿Qué nos mataron? ¿Tienen armas? Mátenlos. ¿Acabaron con la iglesia? No. ¿Acabaron con Dios? ¿Acabaron con el cristianismo? No. Acabaron con un ministro de Dios. Y listo. Pero no le quitaron la vida, porque el reino de los cielos no se espera. Es para los creyentes en el Señor, así dijo Jesús. Voy a prepararles un lugar, de Juan capítulo 14, de versículo 1 en adelante. De donde esté yo, estén también ustedes. O segunda de Corintios 5. Si esta tierra, si esta tienda de campaña se desmorona, les tengo preparado una tienda, una mansión en el cielo. No hecha por manos humanas, sino por Dios mismo. No tenemos miedo. Solo quiero que el pueblo se dé cuenta que eso no es de Dios. Que si se atacan a los ministros de Dios, y ya comenzaron con palabras. Entonces no solamente quieren destruir al pueblo, sino a los ministros de Dios. Y hay católicos que apoyan eso. Pobres católicos. Y que creyentes. Y que cristianos. Que clase de cristianos. Si al atacar a los ministros de Dios, están atacando al mismo Dios. Son sus representantes. Usted me puede preguntar. Señor cura, ¿usted se está metiendo conmigo? Pues si usted está armado, sí. Contigo. Te voy a matar. Pero la palabra de Dios es clara. Si usted es del partido político. Si usted es del, ¿cómo que se llama eso? De los que están gobernando, ¿cómo que se llama? Del oficialismo. Si usted es del oficialismo. Y está armado para matar a la gente del pueblo. Si usted es de un grupo, de esos tupamaros, grupo no sé qué, grupo de la guerrilla. O grupo de los que usted quiera, y está armado para matar a su hermano. Usted me dice, Señor cura, ¿esto es conmigo? Si es contigo. Porque el Señor no mandó a armarse contra los hermanos. Aménselos unos a los otros. Y si usted está armado para matar a los hermanos, es porque tiene un corazón como el de Caín. Y odia a su hermano porque es bueno. Y quiere matarlo. Y déjeme decirle con sincero corazón, no tengo nada contra ti ni te conozco. Solamente estoy predicando el mandamiento del amor de Jesucristo. Si dices que amas a Dios, debes amar a tu hermano. Si no amas a Dios, a quien no mira, ¿cómo vas a amar a tu hermano? Como es, si no amas a tu hermano, a quien mira, ¿cómo vas a amar a Dios, a quien no mira? Y si tú eres de la oposición, y estás armado, y estás matando a la gente, usted me puede decir, es conmigo, Señor cura. Si es contigo. Y no tengo nada contra ti ni te conozco. Pero de todo, predicando hoy un mandamiento del amor, que dice, amense los unos a los otros. Y dice Jesús, y no hay mayor amor que el que da la vida por sus hermanos. No dice, y no hay mayor amor que el que le quita la vida a sus hermanos. No mienta. Porque decimos, yo voy a matar a aquel, porque yo tengo un gran amor hacia Venezuela, hacia mis hermanos, y los voy a matar. Así no es el Evangelio. El Evangelio dice, no hay mayor amor que el que da. No dice, que el que le quita la vida al hermano. Que el que le da la vida por el hermano. Entonces, que venga a decirme que es que tiene mucho amor por Venezuela. Mucho amor por los hermanos. Y por eso está armado, y mata, y asesina a los jóvenes, a los estudiantes, o a cualquier persona que salga a la calle. Usted no es cristiano. Llámese como se llame, con el respeto que merece. La palabra de Dios es para ti. Y es para nosotros, para todos nosotros, hermanos. Indiferentemente que sea, el Evangelio es para todos los tiempos y para todos los cristianos. Y hoy es el mandamiento del amor. Amense los unos a los otros, como yo los he amado. No sean como Caín, que mató a su hermano, porque tenía el mal en su corazón. Y su hermano era bueno. Y no vengan ustedes, entonces, a ser como el ateo. Que digo, ah, le leyeron Isaías 61.6. Y digo, ah, o sea que el curita es el ministro de Dios. Y le dice uno, claro que sí. Digo, pues ahora me va a pagar, porque en estos días vino un ventisquero bien grande que mandó Dios. Y tumbó unos árboles y le cayeron encima de mis vacas. Y me mató un rebaño de vacas con unos tores que yo tenía, bien, lecheras, vacas lecheras, de pura raza. Y me las mató. Y perdí gran cantidad de dinero. Y se fue a un tribunal y denunció al cura del pueblo. Lo llevaron ante el tribunal y le dicen, usted es el ministro de Dios. Dios dijo, sí. Digo, pues aquí este señor está denunciando que Dios, de quien usted es ministro, mandó un viento, unos árboles y cayeron y mataron sus vacas. Así es que usted le tiene que pagar las vacas a este señor. Porque usted es el ministro de Dios. Y dijo, sí, muy bien, mi juez. Estoy de acuerdo. Estoy dispuesto a pagarle. Sí, claro. Pero él primero me tiene que pagar, porque yo soy ministro de Dios. Dios, él me tiene que pagar todo el aire que él ha respirado desde que nació. Se lo dio Dios, yo soy el ministro y lo tengo que cobrar. Y me tiene que pagar la luz del sol, el calor del sol, la comida que Dios ha dado a través de la tierra, porque yo soy ministro de Dios. A ver quién gana y quién pierde, dijo el juez. Eso sí es verdad. Ahora me le paga todo el Dios. No, mejor quedemos a la parra. Mejor quedamos a la parra. Somos ministros de Dios. Sí, somos ministros de Dios. Oye, hermanos, queridos, esto es un caché. Ser sacerdote es un caché. Por eso la Biblia misma dice que es una dignidad. Ya se lo voy a mostrar que es una dignidad. Entonces, ¿qué es el sacerdote? Ministro de Dios. Usted puede decir, ajá. ¿Y por qué ese respeto hacia el sacerdote? Si el sacerdote, el sacerdote de mi parroquia, es lo peor que puede haber. A ver, se me cae mal. Ese da mal ejemplo. Es un sinvergüenza. ¿Y por qué yo tengo que tratarlo bien? ¿Y por qué yo tengo que respetarlo? Oigan lo que dice el libro de Levítico, capítulo 21, versículo 8. Levítico 21, 8. Escuche cómo lo dice este libro. Para que ustedes se den cuenta por qué nosotros respetamos al sacerdote, aun cuando sabemos que es un pecador igual que los demás. Pero es un ministro de Dios. Escúchenlo. Al sacerdote. Al sacerdote. Oiganlo. Al sacerdote. Lo tendrás por santo. No dice, el sacerdote es un santo. No, no, no. ¿Cómo dice otra vez? Al sacerdote lo tendrás por santo. No es un santo. Pero usted lo tendrá. ¿Qué tarea más brava? No es un santo. Pero usted lo tendrá por santo. ¿Por qué? Pues él ofrece el pan de tu Dios. Pues él ofrece el pan de tu Dios. El ministro de Dios. El sacerdote. No es un santo. Y si no es un santo, ¿por qué yo lo tengo que tratar como si fuera un santo? Porque es el que ofrece el pan de tu Dios. El sacrificio de tu Dios. Es el ministro de Dios. Es el representante de Dios. Entonces merece que usted lo trate como ministro de Dios. Como embajador de Dios. Escuche lo que dice. Repítelo de nuevo, Luis. Porque todos somos sacerdote. Tomado de entre los hombres. Es constituido a favor de los hombres. Es constituido a favor de los hombres. En lo que a Dios se refiere. En lo que a Dios se refiere. Y si los hermanos separados no tienen sacerdote, ¿quién lo va a representar delante de Dios? Observen, noten la diferencia. Vayan ustedes a una iglesia que no sea católica, donde están los hermanos separados. Observen que todos gritan. Observen que todos brincan. Observen que es un alboroto. Y observen que en la iglesia católica, uno habla y los demás oyen. Y ellos dicen, ven en la iglesia católica, solamente habla el cura y los demás. Porque en la iglesia católica hay un sacerdote que los representa al pueblo. Ustedes solamente dicen, amén. ¿Qué significa? Sí, yo estoy de acuerdo con lo que él está diciendo. El sacerdote está hablando con Dios. Y el pueblo dice, amén. Sí, yo estoy de acuerdo. Sí, por eso ustedes verán que hay un momento donde el sacerdote le dice, oren hermanos para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Y ustedes dicen, el Señor reciba de tus manos, ¿ve que es el ministro de Dios? ¿Ve que es el que los representa delante de Dios? El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Por eso en la iglesia el pueblo, el pueblo escucha y el sacerdote dirige la oración y el pueblo termina diciendo, amén. Por eso, ustedes han escuchado que en la misa no se puede decir, el pueblo no puede decir, por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre, en el impotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Eso le corresponde al sacerdote ministerial. El pueblo solamente tiene que responder con un grito fuerte, amén, que está diciendo a Dios se le da la gloria y yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo el sacerdote. Porque tenemos quien nos represente delante de Dios. Entonces los sacerdotes son los representantes delante de Dios. Pero ojo, ojo, no como dicen los hermanos separados, que tienen que ser impecables, que tienen que ser más que ángeles. No, escuchen lo que dice la Biblia, ¿quiénes son los sacerdotes? Sigan. Todos somos sacerdotes tomados de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Ofrece ofrendas y sacrificios por los pecados. Y en el Nuevo Testamento la ofrenda es el del cuerpo de Cristo, el pan y vino. Sigan. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. El sacerdote no es un santo. El sacerdote no es un impecable. El sacerdote es un hombre como los demás, con debilidad igual que los demás. Hay una vez que yo conozco a que el sacerdote es un pecador. Ahí sí descubrió América, descubrió el océano. El sacerdote es un hombre como usted, hombre, como usted. La única diferencia es que ha sido elegido, consagrado y enviado por Dios para representar al pueblo delante de Dios, con la autoridad y el poder de ofrecer sacrificio y ofrenda para el perdón de los pecados de la humanidad. Eso es lo que hace que el sacerdote sea ministro de Dios. No lo hace que sea impecable. Lo hace que tiene un ministerio. Tiene en sus manos, en vasijas de barro, tiene un tesoro grande que Dios le ha dado. Es un sacerdote. Entonces, si ustedes, al igual que los hermanos separados, buscan a un sacerdote impecable, no lo van a encontrar. Porque todos somos pecadores. Entonces, el ministro de Dios, el ministro, no porque sea mejor que ustedes. Recuerden Hebreos 7, del 5 en adelante, cuando se dice que se encontró Abraham con Melquisede. ¿Abraham quién es? Nuestro padre en la fe. Mayor que él, nadie. Nuestro padre en la fe. Y ahora díganme, cuando se encontró con el sacerdote del Dios Altísimo, ¿quién bendijo a quién? Léalo, Luisito, léalo. Hebreo, capítulo 7, versículo 5, adelante. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, según la ley. Es decir, de sus hermanos. Aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos. Tomó de Abraham los diezmos. Melquisede, siga. Y bendijo al que tenía las promesas. Y bendijo al que tenía las promesas. Escuche. Bendijo a nuestro padre Abraham, que era el de las promesas. Sigan. Y sin discusión alguna. Y sin discusión alguna, vamos a ver quién tiene que bendecir a quién. El, 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 el fiel, el feligrés al cura o el cura al feligrés. Vamos a ver quién tiene que bendecir a quién. Porque algunos, los carismáticos, siguiendo el ejemplo de los evangélicos, son ellos los que bendicen al sacerdote. En vez de pedirle la bendición al sacerdote, son ellos los que bendicen al sacerdote. Vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Quién es el que tiene derecho de bendecir? Abraham, nuestro padre en la fe. A ver si Abraham bendijo a Melquisede, sacerdote, o Melquisede, sacerdote, bendijo a Abraham. A pesar de que Abraham era hombre de fe, padre en la fe. Vamos a ver quién bendijo a quién. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Es el sacerdote. Que no porque sea más santo, sino porque tiene un ministerio que lo hace más grande que el otro en el ministerio, en el servicio. Entonces, ¿quién bendice al otro? No es el otro el que bendice al sacerdote. No, así no es. Según la Escritura, no es así. Eso es una costumbre de los hermanos separados que se está introduciendo entre los católicos. Pero eso no es así. Es el sacerdote quien bendice. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Y es mentiroso. No puedo decir, yo amo a Dios, aborreciendo a mi hermano. Y podríamos preguntarnos, ¿será que usted y yo decimos que amamos a Dios y estamos aborreciendo al hermano? De otra manera, ¿usted tiene alguna persona que usted no le hable? Si la respuesta es sí, usted no ama a Dios. ¿Usted tiene alguna persona que usted le esté haciendo el mal, buscándole el mal? Si la respuesta es sí, usted no ama a esa persona. No ama a esa persona, por tanto, no ama a Dios. El que diga, el que diga que ama a Dios y no ama a su hermano, es un mentiroso. Sea quien sea. La muestra de que amamos a Dios es amar al hermano. Siga. Pues, el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? El que no ama a su hermano, al que ha visto, ¿cómo puede decir que ama a Dios, a quien no ha visto? Siga. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. Óiganlo. El que ama a Dios. El que ama a Dios. Ame también a su hermana. Ame también al que no es de su partido político. ¡Ámelo! Y si no ama a esa persona porque es de otro partido, usted amará a Maldrake, el mago, pero a Dios no. Pero está cumpliendo el mandato de Dios. Porque para que usted ame a Dios, tiene que amar a esa persona que a lo mejor no está en el partido político que usted milita. Cuidado. Porque hoy día muchas personas dicen amar a Dios, pero odian a las demás personas que no están en su partido político. Y son capaces de echarle plomo. Y son capaces de que se mueran de hambre. Y son capaces de no darles nada. Pero aman a Dios. ¿Qué Dios será? ¿El Dios de los cristianos no? Porque hoy estamos celebrando el día del mandamiento del amor. El que ame a Dios, ame también a su hermano. Y si no lo hace, es un... Y cuántos mentirosos tenemos en Venezuela y en el mundo. Muchos. Hermanos, me da mucha pena tocar lo que viene. Pero esto viene candela. Primera de... Gracias a Dios que no son palabras mías de Dios. Palabra de Dios. Y le voy a... Cualquiera que me esté escuchando, si cree que son palabras mías de Dios, lo va a buscar en la Biblia. Primera de Juan, capítulo 3, versículo del 11 en adelante. Lo repito. Primera de Juan, capítulo 3, versículo del 11 en adelante. El mandamiento del amor. Escuchemos. A ver. Con esto se termina. Escuchenlo. Debemos amarnos unos a otros. Debemos amarnos unos a otros. Dijo por allá. Dijo por allá Cantifla. Creo que fue Cantifla. Dios dijo, amense los unos a los otros. Y los hombres dicen, armense los unos contra los otros. Hoy en Venezuela y en el mundo, pero especialmente en Venezuela, hace falta que seamos eco del mandato de Dios. Amense los unos a los otros. No. Armense los unos contra los otros. Los políticos y los no políticos están escuchando mal. Armense. Y se están armando hasta contra el pueblo. Y organizaciones que le echen plomo al pueblo. Ese no es el mandato de Dios. Amense los unos a los otros. Siga. Pues este es el mensaje que ustedes han oído desde el comienzo. Ese es el mensaje desde el comienzo. Siga. No imitemos a Caín. Oigan. Oigan, venezolanos. Del partido político que sea. Sea los del gobierno. Y ojalá me estén escuchando. Sí. Para ustedes también les estoy predicando la palabra de Dios. Gobernantes. Y los que no han gobierno en el pueblo. Sea de los, como es, del oficialismo y de la oposición. Oigan esto. Otra vez repita. No imitemos a Caín. No imitemos a Caín. ¿Qué pasó con Caín? Que era del maligno. Que era del diablo. Y mató a su hermano. Y mató a su hermano Abel. Vamos a ver por qué lo mató. Dale a ver. Y, y por qué lo mató. Y por qué lo mató. Porque él hacía el mal. ¿Por qué? Porque él hacía el mal. Porque Caín hacía el mal. Y Abel. Y su hermano hacía el bien. Ah, ahora comprenden por qué las personas se arman para matar a los otros. Los que siguen a Caín. Están armados. Grupos armados. Matando a sus hermanos. ¿Por qué? Porque sus hermanos hacen el bien. Y ellos hacen el mal. Y porque los hermanos no se vienen con ellos a hacer el mal. Hay que echarles plomo. Y gas del bueno. Acabar con ellos. Porque son de la estirpe de Caín. Que mató a su hermano Abel. Porque su hermano era bueno. Y a él le dolía que su hermano fuera bueno. Y porque dentro de su corazón, Caín era malo. Usted me puede preguntar, señor cura, ¿usted se está metiendo conmigo? Pues si usted está armado, sí, contigo. Te voy a matar. Pero la palabra de Dios es clara. Si usted es del partido político. Si usted es del, ¿cómo es que se llama eso? De los que están gobernando, ¿cómo es que se llama? Del oficialismo. Si usted es del oficialismo. Y está armado para matar a la gente del pueblo. Si usted es de un grupo de esos tupamaros, grupo no sé qué, grupo de la guerrilla. O grupo de lo que usted quiera. Y está armado para matar a su hermano. Usted me dice, señor cura, ¿esto es conmigo? Sí es contigo. Porque el señor no mandó a armarse contra los hermanos. Aménselos unos a los otros. Y si usted está armado para matar a los hermanos, es porque tiene un corazón como el de Caín. Y odia a su hermano porque es bueno. Y quiere matarlo. Y déjame decirle con sincero corazón, no tengo nada contra ti ni te conozco. Solamente estoy predicando el mandamiento del amor de Jesucristo. Si dices que amas a Dios, debes amar a tu hermano. Si no amas a Dios, a quien no mira, ¿cómo vas a amar a tu hermano? ¿Cómo es que no amas a tu hermano a quien mira? ¿Cómo vas a amar a Dios a quien no mira? Y si tú eres de la oposición, y estás armado, y estás matando a la gente, usted me puede decir, es conmigo, señor cura, sí es contigo. Y no tengo nada contra ti ni te conozco. Pero de todo predicando hoy un mandamiento del amor que dice, aménselos unos a los otros. Y dice Jesús, y no hay mayor amor que el que da la vida por sus hermanos. No dice, y no hay mayor amor que el que le quita la vida a sus hermanos. No mienta. Porque decimos, yo voy a matar a aquel, porque yo tengo un gran amor hacia Venezuela, hacia mis hermanos, y los voy a matar. Así no es el Evangelio. El Evangelio dice, no hay mayor amor que el que da, no dice, que el que le quita la vida al hermano. Que el que le da la vida por el hermano. Entonces, que venga a decirme que es que tiene mucho amor por Venezuela, mucho amor por los hermanos, y por eso está armado, y mata, y asesina a los jóvenes, a los estudiantes, o a cualquier persona que salga a la calle, usted no es cristiano. Llámese como se llame, con el respeto que merece. La palabra de Dios es para ti. Y es para nosotros, para todos nosotros, hermanos. Indiferentemente que sea, el Evangelio es para todos los tiempos y para todos los cristianos. Y hoy es el mandamiento del amor. Aménselos unos a los otros, como yo los he amado. No sean como Caín, que mató a su hermano, porque tenía el mal él en su corazón. Y su hermano era bueno. ¿A cuántas personas buenas le están quitando la vida? ¿Cuántas personas buenas están por allí buscando que comer, o haciendo alguna huelga, o lo que sea, porque necesita de comer y no lo tiene, y el pago es echarle plomo? ¿Ese es el mandato de Dios? No. Perdóneme usted quien sea, pero no puedo predicar otra cosa. Del sacerdote se espera la sabiduría, porque debe predicar la palabra de Dios y siga. No se extrañen, hermanos, si el mundo los odia, pues el amor a nuestros hermanos es para nosotros el signo de que hemos pasado de la muerte a la vida. Lo triste es que por predicar el amor me pueden odiar. Sí. Tiene razón. De mi lado se van heridos. Ciertamente. Pero no engañados. Heridos sí, pero engañados no. Porque puede ser que le metí el dedo en la llaga. Y no te gusta. Siga. El que no ama está en un estado de muerte. El que no ama está en un estado de muerte. Siga. El que odia a su hermano. Oiga, 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 hermano, sea quien sea. Oiga, el que odia a su hermano. Es un asesino. Es un asesino. Asesino. El que odia a su hermano es un asesino. Sea del gobierno o sea de la oposición, es asesino. Siga. Y como saben, ningún asesino tiene la vida eterna. Podrán los asesinos tener el poder. Podrán tener el gobierno. Podrán tener lo que sea. Pero no tendrán la vida eterna. Los asesinos no lograrán tener la vida eterna. Y el que odia a su hermano es un asesino. Y cuántos asesinos hay hoy. Y no solamente asesinos que le quiten la vida. Cuántos asesinos hoy que no están amando al hermano. Y están asesinándole las esperanzas. Las ilusiones. Están asesinando a nuestro pueblo. Y a nuestros pueblos. Porque no solamente en Venezuela. Hablo del mundo entero. Aquellos gobernantes que están asesinando. Las esperanzas del pueblo. Las ilusiones del pueblo. Y aquí en Venezuela. Que le asesinan al pueblo. La esperanza de poder votar. De poder elegir a quien él quiera. Le están matando las esperanzas. Eso no es amor. Eso es ser asesino. Se está asesinando a un pueblo. No se le está dando la oportunidad. Y no se le deja marchar. Y no se le deja hablar. Y no se le deja decir las cosas. Asesinos. Porque están odiando al hermano. Y no le dejan la oportunidad. Están matando las ilusiones. Las esperanzas de un pueblo. Y el mandato de Dios es. No. Es el amor. El amor es el que tiene que resplandecer. En todos los campos. No el odio. Y si nosotros no amamos al hermano. Somos asesinos. Y ningún asesino. Heredará la vida eterna. Tenemos que amar al prójimo. Este es el mandato de hoy. Y yo no puedo callar. No puedo ser un perro mudo. Ustedes me tienen que perdonar. Pero cuando Dios me eligió a mi sacerdote. Me eligió para que le dijera la verdad. Y para que lo invitara al amor. Con amor. Con respeto. Con cariño. No estoy armado. No estoy bravo. Estoy predicándole la palabra a Dios con autoridad. Como Jesús me mandó. Para que el que tenga ojos. Vea. Y el que tenga oídos. Oiga. Y si usted es católico. Y si usted es cristiano. Usted no puede matar las esperanzas de un pueblo. Por un partido político. Por una ilusión. Usted no puede. Usted más bien cumpla lo que dice Jesús. No hay mayor amor que el que da la vida. Por sus hermanos. Y si usted ve. Que las esperanzas del pueblo. Depende de ti. Sacrificate. No significa quitarse la vida. Sino sacrificate. Sacrificate. Y dale la oportunidad para que el pueblo surja. No tiene que buscar su egoísmo. Su yo. Su bienestar. Lo que a mí me interesa. Dale la oportunidad para que el pueblo surja. Este es el mandamiento de Dios. Claro está. A Cristo lo mataron por predicar eso. Pero lo predicó. Y yo creo lo que Jesús dijo. La verdad los hará libres. Y por eso con libertad les predico. A sabiendas que pueden venir contra mí. Sí. Bienvenidos. Aquí estoy. Pero soy sacerdote del Dios Altísimo. Y tengo que decirle la verdad. Alguien le tiene que decir la verdad. Y la verdad nos hará libres. Y si por la verdad murió Cristo. Yo también estoy dispuesto. A morir por la verdad. Les amo en el amor de Cristo. El amor de Dios. Llega a sus corazones. Y el amor de Dios que Jesús nos ha dejado hoy. Sea la bandera. Sea el estandarte. Sea la regla. Como es la constitución. Mayor. Que nadie puede violar. Aménse los unos a los otros. Como yo los he amado. Y nadie tiene más amor. Que el que da la vida. Por sus hermanos. Ojalá hermanos. Que este mandamiento de Dios. Llegue a nuestra mente y a nuestro corazón. Y que todos los venezolanos. Y el mundo entero. Podamos comenzar a vivir en el amor. Si en algo les ofendí a alguien. Sepan que esa no fue mi intención. Les pido perdón. Les pido perdón de parte del Señor. Solamente quise predicar. La palabra de Dios. Que tocaba hoy. Con el mandamiento del amor. Amén. Amén.